Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados. Capítulo 2. Despojos múltiples en zonas de sacrificio. La localidad de Allen, en la provincia argentina de Río Negro, es un caso paradigmático. Pone en evidencia los efectos de las prácticas extractivas, como el fracking, en la vida de las poblaciones. Tenemos que empezar a comprar el agua. De hecho, a las nenas no les podemos dar el agua de la cadilla porque les hace más. El extractivismo, como régimen, somete todos los ámbitos de la vida humana a la lógica del mercado y la propiedad privada. Desde que llenaron las petroleras fue que disminuyó el trabajo en las chacras. Las chacras se fueron quedando abandonadas porque ahora a un chacarero le conviene alquilar a las petroleras y no producir. Tal como analiza la socióloga mexicana Mina Navarro, el extractivismo despliega procesos de despojo múltiples. Por un lado, separa a los productores de sus medios, no únicamente de sus medios de producción, sino también de los medios de existencia. Es decir, de todos los bienes que hacen posible la reproducción de la vida, la producción de alimentos, la vivienda, etc. Y al mismo tiempo, les expropia la capacidad de autodeterminación política. Yo vivo con alergia. Yo tengo que estar tomando una pastilla para poder, no sé si el agua o qué, o la misma, empieza a picar todo el cuerpo. O sea, dos, tres de la mañana y me agarra el disco y me tengo que bañar y tomar una pastilla para estar. Y los chicos, a dolor de deshueso. Tiago también, Tiago Prué, tengo que andarlo llevando al hospital porque le agarra mucho granjitis. En el capitalismo, las mujeres han sido históricamente excluidas de la propiedad de la tierra y los medios de producción y confinadas al ámbito de lo doméstico. Fenómeno que se agrava en los ámbitos rurales. No obstante, esto les ha permitido mantener una relación más estrecha con los bienes comunes en formas de encuentro que generan comunidad. En palabras de la profesora Silvia Adobé. Entonces las mujeres, no solamente como fuerza productiva, sino como fuerza reproductiva, van a ser doblemente explotadas. Por ese motivo, ellas son las que primeramente sienten la necesidad de enfrentar. La posibilidad de pensar el territorio como lo común abre el camino a otras formas de ser y estar en el mundo. Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX-UNCO, Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista, EJES, Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental y el Centro de Producciones Radiofónicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!